Final de los 69 kilogramos Entre los boxeadores En la esquina roja Juan Diego Vázquez Versus En la esquina azul Antonio Perca 3 rounds, 3 minutos de pelea Por 1 de descanso Árbitro, el señor Hernán Lanzas Juez 1 José Carlos Roja Juez 2, Gabriel Soria Juez 3, Miguel Matías Médicos, Píscoli Píscoli Y ganaderos Puedes Puedes ¡Puede! ¡Primier round! ¡Puede! 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 ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!